¿Qué es Sergio Álvarez? ¿Qué es Sergio Álvarez? ¿Qué es Sergio Álvarez? Hay armario más que suficiente para suplir a Sergio Álvarez y si ya no se notó la ausencia de Collar en la portería con Alberto, un extraordinario Alberto bajo los palos, creo que la de Sergio tampoco la vamos a echar de menos y serán buenas noticias para el esporte.